Con una super del once, en la cintura bajada Y en una troca del año, de todo bien arreglada Al contra Enrique Galarza, no le busquen porque le halla Nació el día quince de julio, del año setenta y dos Cuando el pollo va a ser gallo, se le mire el espolón Por las buenas es un hombre, que le sobra corazón El Gavilán, su pueblito, fue quien lo viera nacer Municipio de Cerritos, de San Luis tenía que ser Aunque ahora radica en Teja, algún día piensa volver Con ganas de superarse, la línea logró cruzar Y al término de tres años, volvió a su tierra natal Pero por unos problemas, se tuvo que retirar Para lograr lo que tiene, trabajo con tanto empeño Gracias a Dios el amigo, hizo realidad su sueño Su familia es lo primero, lo sabemos sus amigos Como extraño a mis hermanos, también mis padres queridos Que toquen doble rodada, pero con los armadillos Su viaje es lo primero, lo sabemos sus amigos Ya aguanta, se ven cada uno, pues nunca he visto todo Gracias.